Señora Santana ¿Por qué llora el niño? Por una manzana Que se le ha perdido Las cuatro esquinitas Que tiene tu lecho Son cuatro angelitos Que velan tus sueños Ea, ea, ea Ea, ea, ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea Gracias por ver el video. 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 Gracias.